Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante complicado porque bueno, sé la situación que están pasando en Chile con el tema de la inseguridad y quiero dar mi opinión, yo sé que mi opinión no es tan válida porque bueno, yo no soy chileno ni tampoco vivo ahí, pero sabemos que el tema de seguridad en Latinoamérica está pasando por lo mismo tiene un nuevo problema, a excepción del caso que vamos a ver ahora de Bukele, de El Salvador que bueno, que es un país que ha bajado impresionantemente todas las estadísticas o sea, ha sabido sumamente resolver ese problema poniéndose en contra a un montón de países pero bueno, vamos a ver un poco este informe y les voy a ir contando un poquitito qué es lo que pienso yo sobre el tema de la inseguridad, tanto en Chile como... porque esto es un tema que no es solo de Chile, sino que es de varios países lamentablemente estamos rodeados de países, entonces es muy fácil, en Latinoamérica es muy fácil ingresar al país un caso tenemos ahí en Chile mismo que mucha gente entra de ilegal en la parte norte entonces claro, cómo contenés a todos esos delincuentes que vienen entrando de forma ilegal que se acuerdan hace un tiempo atrás que salió un informe que robaban auto y lo pasaban para el lado de Bolivia entonces, así como sacaban autos que no son nada chiquitos, son cosas grandes imagínense las cosas chicas que podrían haber entrado Chile está complicado, yo recuerdo recuerdo hace un tiempo atrás que Chile era nombrado por el tema de una muy buena seguridad y ojo, acá quiero aclarar algo que no me estoy metiendo en temas políticos simplemente estoy viendo la realidad o sea, porque muchas veces suele pasar eso de que uno da una opinión sobre un cierto tema y ya te clasifican de sos de derecha o sos de izquierda les cuento que yo he votado ambas cosas, o sea, voté de izquierda y de derecha y así mismo me he equivocado, así que imagínense y ahora les voy a contar por qué me equivoqué porque está relacionado con esto mismo que vamos a ver ahora así que nada, muy buenas a todos espero que estén pasando súper bien, de lo mejor no olvidé hacer el saludo, gente bueno, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo gente, bueno, vamos a empezar este es el video que uno no responde Bukele con la ex presidenta de Chile Chile, Chile, Chile ok, ahora sí vamos a empezar perdón que me olvide mete a 50.000 jóvenes a la cárcel claro, la gente dice, oh, qué eficiente ¿no? que el caso El Salvador pero la verdad es que ahí se han violado derecho humano fueron las palabras lo que pasa es que sí, o sea, es un montón de gente pero si nos ponemos en el lugar del Salvador o sea, en el lugar de Bukele que constantemente había más gente bajo tierra que un montón de gente era complicado, o sea o metés a uno o metés al líder y dejás que se sigan reproduciendo o cortás de raíz y metés a todo entonces, ahí yo apoyo a Bukele corto de raíz y meto todo adentro ya fue igual Chile, ahora en la zona de Talca hicieron una cárcel más grande que va a estar habilitada dentro de poco yo creo que ahí van a empezar a correr un poquito más de gente para adentro palabras que desataron la polémica un dardo directo de la exmandataria a la situación actual en El Salvador y cómo han enfrentado la delincuencia fiel a su estilo la arremetida del aludido Nayib Bukele no tardó en llegar cuando esta señora fue presidenta de Chile llegó a El Salvador en 2015 el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo es interesante darse cuenta que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas bueno, a ver acá en Uruguay también se japtan mucho de las condiciones que tienen que estar pero vos visitás yo trabajé en una cárcel sé cómo es por dentro y ellos se sacan carteles que las condiciones esto que lo otro pero, o sea se japtan de eso pero vos entras a visitar una cárcel realmente y eso están todos amontonados tipo ni siquiera tienen cama hay olor a podrido o sea están todos en malas condiciones las paredes que se caen y vos sin embargo los escuchás hablar y te dicen porque ellos tienen que estar bien por las condiciones de derechos humanos y al final lo tienen igual que Bukele sin la seguridad que tiene Bukele en El Salvador no es lo que nosotros y estamos hablando de que el gobierno de Uruguay la calle Pobo actualmente no es que sea de la anterior sino que actualmente que yo sí que es el mismo bueno no sé si el mismo que Bukele porque se le ha dicho que Bukele era de izquierda en su momento pero la actualidad es que no sé 900 centros sí progresistas queremos ¿no? queremos asegurar seguridad pero sí respetando los derechos de la persona seguridad el foco de una disputa que parecía haber acabado todo esto en medio de la profunda crisis de seguridad que atraviesa nuestro país solo durante 2024 más de 40 menores de edad han sido asesinados un delito que este año aumentó en un 80% el violento turbazo a la casa de una adulta mayor de 70 años que en medio de la desesperación abrazó a un delincuente y le pidió que no la atacara revivió la te imaginás estar en tu casa pero o sea si sos contra de decir que Chile está bien ponete a pensar esto imaginate que estás en tu casa y te entren así como le entraron a ella y le lleven todo incluso casi te pasen para el otro mundo ponete en esa situación y analizá o sea dejemos los colores políticos de un lado y ponete a pensar en tu seguridad y en la familia que te rodea o sea ponete en ese lugar y pensá yo creo que ahí uno cae en eso porque yo antes pensaba más en los partidos y después dije ¿por qué? o sea siempre estoy yo entonces ahora yo voto lo que me conviene o sea no es que yo voy y voto ay porque yo soy fanático de esto y lo voy a votar yo me tomo el trabajo de leer qué es lo que proponen sin embargo ahora estamos ya en los próximos días tenemos las elecciones nacionales y ninguno presentó nada así que todavía no sé ni quién voy a votar creo que va a ser en black las llamas del debate yo me acordé que había leído por ahí que esto le falta amor a estos cabros porque eran cabritos entonces le dije mi hijito lindo le dije yo por favor no me hagan nada y lo abrazo y le dije mira hijo si me vas a hacer algo mátame al tiro por favor mátame al tiro pescó un destornillador que traía de este porte y lo pone sobre un pañito donde tengo una foto de mi nieto que falleció y me dice mamita si yo no le voy a hacer nada la reacción bueno ahí que dijo que eran unos cabros yo les tengo que decir que yo voté por una reforma que hubo del sí o sea que protegía a los menores o sea porque él querían hacer que de 16 años para arriba ya vayan encerrados yo cometí el error de votar que sí o que no era no lo recuerdo creo que voté que sí o sea que sí estaba en contra sé que voté que no quería eso cuestiones que después de eso tipo se salió una avalancha de jóvenes a hacer destrozos en las calles o sea fue el peor voto que puse en mi vida y ahora cuando el presidente de la calle Pou hizo la look cuando ni bien asumió lanzó un proyecto de ley ese lo voté pero lo voté por otra o sea estamos hablando de que son cosas distintas o sea los presentaron distintos partidos políticos yo voté los dos uno voté en contra y otro voté que sí porque o sea uno en ese entonces cuando yo era más joven pensaba ay pobre infeliz lo van a encerrar es un delincuente guardalo y este otro era por lo mismo tema de seguridad pero tenía otras cosas y lo voté que sí que saliera que de hecho salió pero de nada sirvió o sea que ese voto también fue al pedo porque uno va a votar y pensando que van a funcionar las cosas y ni siquiera la aplican porque también uno de los problemas que teníamos era igual que en Chile tipo teníamos mucha inseguridad los policías no podían salir a la calle lo desaparecían le robaban sus armas o sea era un descontrol pero así o más peor que Chile y estamos hablando del 2019 el 2020 por ahí entonces claro la presión social hizo que el gobierno que estaba antes que era de izquierda ingresara a la derecha la calle Pau ingresó lo más lindo que cuando ingresó no presentó ni un proyecto como está pasando ahora no presentan proyectos de lo que van a hacer con el país y bueno cuando asumió ganó porque dijo que iba a bajar el combustible y que la seguridad pero nada en concreto ¿viste? y resultó que bueno ganó presentó esto de la luz la gente apoyó porque claro la gente lo que tenía miedo era la inseguridad o sea lo que está bueno de todo esto es que uno si se meten a tu casa tipo vos te podés defender y cabillo o sea si toca al cielo el delincuente o sea te defendiste eso sí estuvo bueno o sea yo sé que estamos hablando cosas fuertes ¿no? tipo pasar a alguien para el otro mundo pero bueno o es él o soy yo ¿qué más? ah bueno el tema de meter gente a la cárcel que también eso fue una promesa de que lo iba a hacer y al final no pasó las cosas siguen pasando igual aunque no salga mucho en las noticias internacionales Uruguay no está tan heavy como Chile Chile está demasiado heavy pero tiene lo suyo o sea somos 3 millones y medio 3 millones y medio entonces que pasen todo este tipo de cosas es complicado se entiende que en Chile bueno está llegando muchos inmigrantes que bueno es más grande y todas esas cosas que se entiende un poquito que bueno puede pasar pero en Uruguay no debería pasar somos 3 gatos locos amigos así que yo creo que y también yo el día que estuve en la paramilitar a mí no me gusta meterme en temas políticos de otros países lo reacciono porque bueno más o menos ahora estoy un poquito más informado y puedo dar mi opinión y bueno ya es hora de que empiezo a decir lo que pienso ¿no? sin claramente sin dividir el público yo quiero que entiendan mi punto y que podamos debatir civilizadamente lo que siempre digo que podamos debatir en los comentarios si van a debatir que sea con respeto nada de insultos este yo el día de la paramilitar estuve ahí estuve escuchando lo que decían o sea que era era un alcalde que era uruguayo creo y ahora es alcalde ahí en Chile es nacionalizado ustedes lo sacarán enseguida que decía que a los carabineros había que darle más presupuesto para que ah porque justo había pasado lo de un carabinero que no sé que o sea sí sé que había pasado que con un árbol lo había bueno pasó para el otro mundo resulta que decía que el carabinero tenía que cobrar más y darle mayor herramientas para que pueda hacer bien su función o sea y yo pensaba yo no quería meter mi opinión en ese momento pero yo pensaba para mí tipo amigo los carabineros de Chile son uno de los de la policía que tiene mayor herramienta mayor entrenamiento o sea están súper bien capacitados no podés decir que necesitan más herramientas o sea el carabinero así como está hoy en día yo creo que si le aflojas un poquito él te funciona al 100% yo creo que el gran problema que tiene no solo en Chile sino que en toda Latinoamérica el tema de la policía bueno por un lado la corrupción no vamos a hacer la vista gorda por un lado la corrupción por otro lado tenemos la falta de confianza de los fiscales porque los fiscales cuando un carabinero o policía agarra a un delincuente lo dejan libre entonces y probablemente pongan preso al carabinero porque agarró al delincuente entonces tipo esas son las cosas que carabineros o la policía necesita necesita un apoyo que ellos puedan actuar no que tipo que se arme una balesera y que pongan preso al carabinero porque quiso detener al delincuente y el delincuente suelto entonces y esto es ojo esto es un problema que pasa en todos lados acá también pasa lo mismo este entonces yo pensaba para mí justamente eso digo en vez de o sea si está bien que le den un sueldo no sé cuánto es un salario de un carabinero está bien que se le dé un poquitito más de sueldo pero también dale un poder dale una fuerza también entiendo el punto de vista que cuando hablamos de derechos humanos dicen que el policía el carabinero abusa del poder sí sabemos que eso pasa y es entendible entonces se puede planificar tipo que no abusen del poder pero darle la fuerza de que pueda actuar porque por ejemplo ha pasado de que un carabinero ha chocado un vehículo en una persecución y el carabinero a veces tenía que pagar el vehículo dañado entonces vos te pones a analizar esas cosas y dices qué pedo amigo entonces son cosas que no le encuentra sentido a la justicia tanto de Chile como de cualquier parte del país claro esto no es solo un problema de Chile son los países y ustedes lo van a decir en los comentarios son los países que están con el tema de los derechos humanos pero bueno no le voy a tirar mucho palo a los derechos humanos porque me van a desaparecer del mundo o sea pero también por otro lado entiendo que el tema de los derechos humanos tiene que existir porque si no sería un descontrol pero bueno a veces benefician mucho al delincuente es un tema bastante complicado vamos a seguir me fui a hablar a través de su cuenta de X compartió un extracto del testimonio de la víctima acompañado de un fuerte mensaje increíble lo que sucede en Chile el país que todos los latinoamericanos mirábamos como ejemplo qué pasa por qué lo destruyen así a mí no me corresponde hacer comentarios de la declaración de un presidente extranjero lo que quiero decir lo que sí puedo decir es que Chile está ejecutando el gobierno en concreto una política muy clara y significativa en materia de seguridad cuando usted sí, sí o sea mirá yo así como les dije una cosa les digo otra ¿no? este y ustedes muchos se van a poner en contra pero el gobierno del Boric ha intentado solucionar el tema de la inseguridad pero ahí volvemos al mismo caso que acá en Uruguay y son dos gobiernos distintos uno de derecha y otro de izquierda y los dos hicieron fuerza para mantener la seguridad y sigue lo mismo pero el problema ya ustedes ya saben cuál es ustedes ya los comentaron y es este hombre es el representante de los derechos humanos o sea se intentan los presidentes intentan hacer algo lo mismo pasa en Argentina con Milay están intentando solucionar pero pasa que quieren solucionar pero con las reglas que le ponen los derechos y es difícil es difícil lo importante es que lo intenten que lo sigan intentando sino de última tienen que hacer uno con los pantalones bien puestos y hacerlo como Bukele que les dijo quieren a los delincuentes se los llevo para su casa lo que usted tiene es la consecuencia de elementos acumulativos en el tiempo desde el congreso también hubo respuesta a las palabras de Bukele es muy simple la explicación presidente Bukele es la llegada de las transnacionales del crimen primer comando La Capital el tren de Aragua Jalisco Nueva Generación y un sinnúmero de bandas que en Latinoamérica han sembrado el terror y que hoy día han llegado a Chile más que criticar lo que pasa es que también ahí las bandas que han llegado son bandas que han disparado también de allá de El Salvador o sea han llegado de ahí y bueno y bandas que ya habían en Perú en Colombia han bajado entonces claro se reunieron en puntos de encuentro en el norte de Chile como lo ha hecho la expresidenta Bacheleo este gobierno a Bukele lo que deberían hacer es sacar experiencias de otros países que están avanzando en contra de la delincuencia Fuego cruzado Mira acá medio que contradigo o sea medio que estoy en contra de lo que dice este señor Hay que criticar como lo ha hecho la expresidenta Bacheleo este gobierno a Bukele lo que deberían hacer es sacar experiencias de otros países que están avanzando Nombrame un país que esté sin problema de inseguridad a excepción de Bukele Los países de Europa vos mirá las noticias de Europa y hay de todo Estados Unidos un desastre No hay un país a excepción de El Salvador Nómbreme a uno Nómbreme a uno en los comentarios que no sea El Salvador Un país que vos digas voy y estoy tranquilo Puede ser allá un país caro que no entre tanta gente este pero no sé La pasada que sí que es complicado el tema este de de Bukele claro porque o sea todos los países quieren solucionar el problema de la inseguridad pero no quieren romper las reglas del de cuestiones de los derechos humanos entonces hacen algo pero lo hacen al limite y ese es un problema que bueno el día que lo solucionen estaremos más tranquilos pero entiendo la frustración de todos ustedes o sea de todos los chilenos de que no pueden andar tranquilos en las calles o sea a mí yo esta visita que hice andaba tranquilo pero claro andaba con las precauciones que ustedes me daban y obviamente yo no recorrí Santiago yo sé que en Santiago está lo fuerte que es más complicado pero nada yo simplemente quería dar mi opinión en este video y quiero saber lo que opinan ustedes también en los comentarios ya les digo que pueden debatir en los comentarios siempre y cuando sea con respeto obviamente con respeto vamos a llegarle vamos a tratar de no dividirnos y llegar a acuerdos o intentar llegar a acuerdos entre nosotros en los comentarios para que seamos personas civilizadas así que nada gente gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo bye bye adiós chao chau 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 Gracias por ver el video